noventa y uno punto cinco FM con Francisco Esparza Acevedo. Ocho de la mañana con cinco minutos, ya lo habíamos anunciado y hasta aquí con nosotros el matador de toros Eloy Cabazos. Por primera vez voy a entrevistar a un matador de toros, quiero que sea, pero bueno, Fabián, ¿verdad? Fabián Ruiz, que tú conociste. Sí, claro que sí, buenos días. Pero bueno, pues mi gente, Eloy Cabazos, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Pancho, buenos días a todos los que nos escuchan. Ahorita que venía en el coche, este, venía escuchando, que qué bonito, qué bonita sonido, qué bonito todo tiene esta estación y pues creo que creo que es de las más escuchadas, entonces, enhorabuena. Te lo agradezco, te lo agradezco mucho, Eloy, pues sí, sí nos ha ido bien. No tenemos que quejarnos, pero sí tenemos que presumirlo, porque es el esfuerzo de muchos años. Así es. Eloy, este, bueno, pues yo quiero hacerte muchas preguntas de tu vida personal, Oscar Fernández, que también nos acompaña, será encargado de la parte taurina, pero bueno, Eloy Cabazos está aquí en Zacatecas porque el pasado jueves cortó plaza en el hotel Manuel Felguérez y presentó el pregón taurino, una tradición que se había perdido en nuestro país y que ya se está rescatando. ¿Cómo te fue? Oye, pues yo me siento muy contento, este, sí venía muy nervioso porque tú sabes que, pues nuestra profesión es historiar, nuestra profesión es salirle al toro y enfrentarte así al público para platicar con ellos, pues siempre es difícil. Inclusive me dijeron, oye, pues este, ahí está una sillita, ponte a hablar de de toros. Dije, no, 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 ¿cómo que me voy a poner a hablar de toros? Este, yo quisiera que alguien me acompañara y gracias a Dios ahí estaba Juan Antonio de Labra, un hombre que, que ha toda la vida ama la fiesta de los toros, que toda la vida ha tenido un micrófono y, y pues me dio mucho gusto porque te ayuda, ¿no? Entonces ahorita estar aquí con ustedes me da mucho gusto y, y, y me siento muy apoyado por ustedes y poder platicar con la afición de Zacatecas que, que desde hace cincuenta y un años, eh, toreo en esta, en esta hermosa tierra y, y pues me da mucho gusto. Empezaste en el costo San Pedro, ¿verdad? Y las primeras corridas. Sí, fíjate, este, me invitó Don Jesús Cabrera a torear, este, unas vaquillas ahí en su ganadería y, y me vio y le gustó como toreaba y, y me dijo, tú sigue le echando ganas, este, yo te voy a apoyar en lo que, en lo que pueda. Yo tenía un añito de haber tomado la alternativa y era, pues estaba recién alternativado y, pues, muy joven, muy nuevo, y lo primero que salió para venir a Zacatecas, eh, fue un festival para, 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 era licenciado, licenciado Borrego, ¿verdad, Oscarito? Genaro Borrego, papá de. Papá de Genaro Borrego Estrada. Exacto, sí. Genaro Borrego, sabes de. Y me invitaron a, a torear un homenaje con, eh, para él, un hombre muy querido, y este, y, y el cartel era José Lito Huerta, Alfredo Leal, y Jaime Rangel, con toros de, con novillos de, novillos toros de Cabrera, y, pues, me fue muy bien, y esa fue mi primer triunfo en, en, en esa hermosa plaza, y, y me concedieron hasta una pata ese día, y, y, pues, se me abrieron las puertas de, de Zacatecas, para, para seguir toreando. Oye, uno está acostumbrado a que digan cortó orejas, cortó rabo, pero cortó pata. Fíjate. Te aventaste que, como nueve, diez patas, ¿no? Sí, 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 este, tuve la suerte de, de, de cortar algunos trofeos así. Claro que, antiguamente, eh, te voy a contar una anécdota de, un día, estando en la ganadería de Chichimeco, con el maestro Armillita, me pregunta, oye, lo, y, este, y, ¿cómo te fue en España? Le digo, no, hombre, maestro, pues, me fue muy bien, gracias a Dios. Y dijo, y en Barcelona, ¿cómo te fue? Dije, muy bien, maestro, muy bien. Le corté las orejas y el rabo a un toro de guardiola, no se imagina la que armé ahí, empecé yo, pues, me dio, me dio capa el maestro y me hizo hablar. Dije, le corté las orejas y el rabo, maestro, ¿cómo es? Dijo, fíjate que ahí me fue bien también, Eloy, ahí me fue muy bien. Un día le corté un toro a las orejas, el rabo, las cuatro patas y las creedillas. Le dije, matador, pues, ¿para qué me hacía hablar? Mi hermano embarcó, dio la vuelta al ruedo con una carretilla llena de trofeos, este, impresionante el maestro Armillita. Oye, este, ¿cuántas corridas? ¿Dos mil? Mira, este, torié mil novecientas siete corridas de toros, pero, pero también, pues, torié quinientos cuarenta, quinientos cincuenta festivales, que, pues, había muchos pueblos donde, pues, no se nos podía pagar, donde las plazas eran muy pequeñas, donde la gente quería que fuéramos a toriar algún beneficio, para alguna institución, para algún asilo, en fin, y si torié quinientos cuarenta festivales, más mil novecientas siete correras de toros. Una de las características del batador Eloy Cavazos es la, ¿cómo la diríamos? La bonomía, el deseo de servir, el deseo de ayudar a asilos de ancianos, a Cruz Roja, a particulares. ¿Dónde nace este sentimiento, Eloy? Bueno, pues, viene más que todo, Pancho, de, pues, recuerdo, recuerdo a uno su niñez, y, pues, que no traía zapatos, y que no, no ibas a que te vacunaran, o a que te viera un médico, mamá, este, a todos nos parió ahí en la casa, este, entonces, pues, cada vez que se ofrecía algún detallito de toriar para un hospital, para toriar para el DIF, o bomberos, o Cruz Roja, Cruz Verde, yo que sé, pues, en todo el país, este, hacíamos festejos de, este, a beneficio, inclusive aquí en Zacatecas, cuando, cuando, este, Genaro Borrego estaba de gobernador, venimos con una corrida rally, a beneficio de, del DIF de, de Zacatecas, pero, este, pues, fueron por todos lados, gracias a Dios, y, y, pues, este, citoreábamos de repente en las ganaderías gratis, unas bacotas impresionantes, que no toriáramos un novillo de beneficio de, de gente que lo necesitara. Oye, nos has platicado de los triunfos, de que cortan orejas, rabo, pata, pero, ¿qué pasa cuando hay una mala tarde? ¿Qué pasaba por la cabeza del hoy? Bueno, mira, Pancho, yo creo que a todos, este, todas las, 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 las grandes tardes, y deben de estar en, en, colocadas en su momento, y los, los fracasos, pues, también, cuando uno, cuando uno arranca, cuando uno empieza su carrera, y que nadie te conoce, y que te quieres abrir paso, los fracasos son fuertísimos, te, te hacen un daño impresionante, porque, pues, toreas, toreas cada mes, toreas cada cuatro meses, te sale una oportunidad, y cuando te sale la oportunidad, no te ruedan las cosas, pues, te vas hundiendo cada día más. Cuando toreas, este, pues, llegó un momento que toreaba yo, cien, ciento veinte, correas de torso al año, pues, no pasaba nada, si tenías dos que tres malas, o cuatro malas, en, 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 en ese, en ese año, que se tapaban inmediatamente, porque al, a los dos, tres días ya estabas toreando, y ya se estaba mencionando un triunfo cuando habías tenido un fracaso, pero, y una de las tardes, este, que a mí me me pegaron muy, muy, muy fuerte, fue mi despedida en la Plaza México, en la Plaza México me despido, en el año ochenta y cinco, y, este, no me preguntes la fecha, porque ahorita se me borró, es que me, me, me levantó Oscar muy temprano, este, me despido con seis toros, y me encierro con seis toros en la Plaza México, y iba toro tras toro, tras toro, y ni uno me embestía, y cada día, cada momento la gente se calentaba más, este, me ofendía más, este, eran las, la, la bronca de en que cada toro iba creciendo, que, este, que pues no tuve suerte esa tarde, y prácticamente estuve, tuve que salir huyendo por, por el, por el estadio de, este, de fútbol, este, porque la gente estaba enardecida, porque. ¿Fue la del veintitrés de mayo del ochenta y cinco? Olé, el arte, mira Pancho, es una, no, ya me ganaste Pancho, está bien, fue, es, esa tarde, sí. Pero fue un retiro por enfermedad, ¿verdad? Fíjate que, este, sí, efectivamente, Pancho, y yo empecé a, 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 como, en ese, para esa época, yo ya tenía, pues, no sé, catorce, quince coronadas, y yo pensaba que, que mi pierna izquierda, por tener ya tres o cuatro coronadas, pues me empezaba a fallar por eso, por, y me tropezaba en cualquier escaloncito, y me andaba tropezando en cualquier lado, y pensé que, pues, que era momento de retirarnos, y, y, y anunciamos nuestra despedida, porque me, no tenía fortaleza en esa pierna, y, y resultó ser que, que tenía, este, cisticercos, donde me tragué alguna carne, algunas fresas, alguna, una comida en mal estado, y, y se me anidó ese, ese microbio, ese, ese, una cosita de nada, que había que verlo con microscopio, y decía yo, fíjate nomás, toros con quinientos kilos, no, no me han matado, y este animalito, que hay que verlo con lupa, chiva, este, es el que me está, me está mandando al panteón, me pude alivianar, y pude volver a torear, más delante. Aquella gran corrida, bueno, sí, en la plaza de toros Monterrey, ¿verdad? Con, te cerraste con seis toros. Sí, después de México, descansé, descansé unos días, y ya me despedí, me despedí en Monterrey, con una corrida de, de, de licenciado Balleres, tres toros de Mimeahuapan, y tres de, de Begoña, y les corté diez orejas, y cuatro rabos, entonces, pues, fue un desquite bien padre, pero, pero la plaza México se me quedó ese. Esa, no esa espinita, sino un nopal completo en el espinazo, sí. En aquellos años, y aclaro, no sé mucho de toros, yo voy a los carridas de toros a que la gente se divierta conmigo, y a divertirme con la gente. Pero se hablaba mucho de tu rivalidad con Manolo Martínez, hubo amistad y luego rivalidad, nunca fueron amigos, ¿cómo estuvo, qué pasó entre ustedes? Bueno, yo, yo creo que, que la rivalidad entre los toreros, entre los ganaderos, entre los periodistas, es muy importante, porque si no hay una rivalidad entre ustedes, para ganar una noticia, para ser los primeros, para ser los mejores, pues yo creo que no hay esa garra, no hay esa lucha, y en los toreros nos pasaba lo mismo. Manolo Martínez decía que era el número uno, yo decía que yo era el número uno, y Kurt Rivera decía que era el número uno, Mariano igual, que era el número uno, Lomelí, decía, no, 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 que esos van a ser el número uno, yo soy número uno, hijos de la tostada, y eso se ponía, eso se ponía buenísimo, ¿no? Se toreros salíamos a la plaza, pues no como luchadores, ni como boxeadores, a querernos pegar, sino, pues si, si Manolo le pegaba seis pases seguidos a un toro sin moverse, pues yo le quería pegar diez, ¿no? Y si Manolo cortaba una oreja, pues yo le quería cortar las dos orejas a un toro, y si Curro veía eso, pues quería cortar un rabo, y eso era muy bonito, la plaza se llenaba, y había, había un celo, había una competencia entre los toreros. Y había morbo en el público. Había morbo en el público, exacto, entonces, por ejemplo, pues cada y que tareábamos manos a manos con, con los toreros que te menciono, pues siempre estaba llena la plaza, eh, los empresarios, los empresarios mexicanos, llegó un momento que no, no tenían, no tenían, este, que traer a los toreros españoles, el dinero se quedaba en casa, las corridas buenas las matábamos los toreros mexicanos, y eso era una gran ventaja, porque te digo, te estoy hablando de, de siete, ocho toreros mexicanos que arreaban fuerte, más los toreros jóvenes que se venían, que venían acoplándose con nosotros, un, un Jorge Gutiérrez, una rusa, toreros buenísimos, los silveti, los silveti, los armillita, que venían, este, empujando muy fuerte, entonces empezaron a completar carteles, que te digo, no se ocupaban traer toreros extranjeros. Eloy, Eloy, estamos platicando con el matador de todos los Eloy Cavazos, hace unos días, el jueves, precisamente platicábamos de la gran calidad taurina de los matadores de toros, de los sesentas, setentas, ochentas, noventas todavía, pero una calidad que ha venido a menos, y no quiero decir que los toreros de hoy no tengan calidad, tienen calidad y lo suficientes para enfrentarse al toro. Para seguirse enfrentando a los toros, claro. Pero hay una crisis taurina, hay una crisis en el ganado, en los toreros, no hay comunicación entre público y y este matadores de toros, ¿qué está pasando en la fiesta brava, Eloy, desde tu punto de vista? Bueno, pues, tú sabes que nomás se hace uno, nomás se hace uno viejo y empieza uno a decir, no, las muchachas de nuestros tiempos, no, que los camarones de nuestros tiempos, y que los toros de nuestros tiempos, empieza uno a a a ponerse uno en ese plan, pero pero yo también siento que en nuestros momentos, este, también hubo muchos baches, muchos baches, este, de de la fiesta de los toros, y también, este, pues surgían ganaderías y otras iban para abajo, pero, pero ahora se ha marcado un poquito, y más que todo, por esas competencias que hay, por esas transmisiones que hay, este, ahora el público dice, de repente, pues, tengo en la televisión la feria de San Isidro, tengo en la televisión la feria de Sevilla, y a veces coincide con nuestras, con nuestras corridas en nuestros estados, y y yo comentaba hace unos días con un amigo, y le decía yo, que nosotros nos uníamos de tal manera a las figuras del torero, que decíamos, bueno, está la feria Zacatecas, pues, si hay alguna corrida televisada, no entra Zacatecas, este, nos poníamos de acuerdo los toreros, y a veces las televisoras, pues, se enojaban un poquito, pero era que íbamos a perjudicar, entraba una corrida gratis, entraba una corrida donde podías estar cómodo en un sillón en tu casa, este, con tu familia, y este, pues, decías, pues, a qué voy a la, a qué voy a la, a la plaza, si ahorita tengo en la televisión una corrida de toreros, y ahorita el problema, pues, es que de repente en los lugares donde se da fútbol, pues, puedes ver un fútbol, puedes ver un partido de, de, del Real Madrid, y, y, y el Barcelona, y, pues, qué va a pasar en tu estadio, pues, no va a ir la gente. No va a ir la gente. Entonces, ese es también ha sido un problema grande, esa comunicación que tenemos, ha sido un problema grande para nuestros empresarios, ¿ya? Que la gente tiene mucho que escoger, y, y te estoy hablando, pues, de toreros como yo, que empezamos hace cincuenta y tantos años, pues, no teníamos nada más que ir a los toros, más que ir a los toros, la feria era ir a los toros, ir a los gallos, ir a las carreras de caballos, este, a la exposición de ganado, en fin, era un deleite, pero ahorita. Hay muchos distractores. Sí, señor, sí, 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 este, y, pues, este, a lo mejor, pues, eso ayuda mucho a la economía de nuestras familias, pero también los espectáculos, pues, van, van cayendo, ¿ya? Soluciones viables. Pues, más que todo, yo creo que unirse, unirse las, las figuras actuales del toreo, y, por ejemplo, pues, tener, que se pasaran las corridas de toros diferidas, ¿no? Que, que pudieras tú decir, bueno, voy, veo mi corrida en Zacatecas, este, es un decir, ¿no? Y, y, y a la noche que llega a la casa, pues, prendo mi tele y veo mi corrida de toros, o la veo mañana en la mañana, o, en fin, eso, eso podría ser, este, un, un granito de arena que, que yo vería, ¿no? Y que también interesarán cada día más nuestras figuras, porque cuando un cartel le interesa, así pueda estar quien esté en la televisión, que uno se va a la plaza. Sí, señor. Así es. ¿Extrañas el ruedo? Después de torear cuatro corridas diarias, de casi dos mil corridas en, en tu vida taurina, tu vida como matador, ¿extrañas los ruedos hoy? Sí se extraña, Pancho, se extraña, porque dice, dice el, un gran amigo y gran figura del toreo, Jorge Gutiérrez, le oí ese dicho decir, este, dejar de torear es empezar a morir, y, y como que empiezas a sentir que dejar tu profesión, pues, es sentir que empieza esa, esa, esa bajadita, y decir, bueno, pues ahora, pues ahora, ¿qué hago los toreos? Yo, por ejemplo, como torero, este, le dedicaba las, todas las horas del día a mi profesión, a prepararme, a viajar, a preparar mi ropa de torear, en fin, todo era, todo encerraba en el toro, ¿no? Dejas de torear, y ahora, ahora me sobra día, ahora se me hace muy largo el día, este, le ando friega mi vieja, oye, apaga la luz, bájale el radio, ¿por qué gritan tanto los huercos? Y le, pero, pero así ha sido toda la vida, pero ahora ya está uno en casa, y ese, ese es el problema también para. La más feliz de tenerte en casa, tu esposa. Pues, mira, ahora viajamos mucho juntos, eh, por ejemplo, veníamos a Zacatecas, y la traje dos, tres veces, o varias veces, y pues a encerrarnos en el hotel, a, a ir a almorzar muy tempranito, los toreros para torear, este, prácticamente nos preparamos para ir al quirófano, entonces, este, le echamos algo de alimento al cuerpo, pues, pues ocho, nueve horas antes de, de torear, vamos a, vamos a misa, nos volvemos a, a meter al cuarto, este, a pensar qué vamos a hacer, a probar la ropa de torear, y pues si traemos a la familia, pues la tenemos ahí encerrada, ¿no? Entonces, este, ahora no, ahora disfrutamos de, de la vida, este, ayer andábamos de paseo, por ejemplo, en Zacatecas, andábamos, este, en la, en el centro, fuimos a catedral, fuimos a conocer el Palacio de Gobierno, nos tomamos en unas fotos, en una puerta hermosa, que está ahí, muy bonita, que con el Tribunal Superior de Justicia. Ole, Óscar, es mi peón de confianza, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está el quite, unas fotos muy bonitas, y saliendo de ahí, de esas fotos, nos topamos con el señor gobernador, Alejandro nos enseñó todo el Palacio, nos enseñó todas las obras que están haciendo, este, no, no, pues estábamos encantados, estábamos conociendo, o sea, que tengo cincuenta y muchos años de venir a Zacatecas, y no la conocía. Exactamente. Y así ha sido en, en España, en Francia, en Portugal, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, me dice, hoy conoces muchas partes, pues sí, conozco el hotel, y la Plaza de Toros, y la iglesia, pero este, no, es, es imposible, además, el miedo, la responsabilidad, este, no tienes humor de, de conocer nada, más que, más que salir vivo ese día, ¿no? Y siempre ha sido un hombre muy, muy disciplinado, siempre ha sido un, un personaje que ha dado muchos ejemplos, que ojalá y la juventud, lo sigamos todavía, bueno, yo ya no tan joven, pero, hay muchos toreros jóvenes, hay mucha gente que está impulsando la fiesta brava, que que es novillero, que quiere ser torero, ¿qué les dirías a esos jóvenes? Porque no todos tienen esa disciplina que caracterizó a Loicabazos. Bueno, este, si, a veces, a veces, se, se, la luz del torero, el traje de luces, este, los triunfos, y todas esas cosas, a veces saca un poquito de, de forma a los muchachos, y quieren todos decir, bueno, yo quisiera ser torero para, para tener muchas admiradoras, para que me entrevisten en el radio, para salir en el periódico, pero, pues, por ahí va uno, va uno equivocado, ¿no? Y yo creo que, este, yo cuando empecé, me decían, te tienes que parecer al toro, y le decía yo, ¿cómo hay que parecerse al toro? El toro no fuma, el toro no toma, el toro no se desvela, el toro no tiene novia, el toro no va a fiestas, el toro se duerme temprano, amanece, y ya está caminando, entonces, pues, es una vida de mucho, de muchos sacrificios, este, Pancho, por ejemplo, yo dije, yo quiero ser, figura el toreo para ganar mucho dinero, porque quiero comer tres veces al día, en casa había... Tenías hambre. Tenía hambre, tenía hambre de todo, hambre de ser alguien, hambre de, de hambre de barriga, de todo, y, y cuando podía comer, me decía, no, pues, no comas tanto, porque vas a engordar, y no te va a entrar el traje torero total, fue, fue una dieta de cuarenta y tantos años, entonces, yo le diría a los jóvenes, que pensaran bien esta profesión, que fueran a los toros, que vieran, este, cómo se juegan la vida a los toreros, cómo disfrutan los toreros, cómo llenan las plazas los toreros, este, y, y pues, investigaran tantito cuáles son los sacrificios que hay que hacer para llegar a ser figura del toreo, y ahora sí se metan de lleno, porque, porque es jugar con nuestra vida, ¿no? Es, es, es subirte a una motocicleta borracho, es, ¿qué te podría decir? Mil ejemplos. Entonces, si un joven, este, se va a enfrentar un toro sin, sin condición física, sin, sin, sin día, esa disciplina que se necesita tener, pues, este, es un peligro y un riesgo muy grande, si estando en grandes condiciones, te agarran los toros, te pegan una paliza, imagínate tú, si, si no, si no llegas, en buenas condiciones. En este papel que, en esta, sí, en este papel, valga la palabra, la redundancia, ¿qué papel jugó Rafael Báez, tu apoderado? Bueno, Pancho, Rafael Báez, este, fue mi padre, este, mi padre taurinamente hablando, ¿verdad? Este, mi papá, don Héctor Cavazos, este, fue un hombre muy disciplinado, un hombre que me, me, me dio desde pequeñito, pero cuando caí en manos de don Rafael Báez, pues era eso, ¿no? Entré en la mañana, entré en la tarde, para seguir, y te estaba leyendo la cartilla, cada cinco minutos, aprovechaba para, este, una mala tarde aprovechaba para agarrarte y jalarte las orejas, y si cortabas las orejas, te decía, ese toro era para haberle cortado el rabo, y si cortabas un rabo, te decía, se te fue ese toro con muchos pases, no estuviste bien, nunca lo tenía contento, o sea, era un hombre que, que nunca, nunca trabajó en la muleta, como decimos nosotros, este, para darle barbeando a alguien, dándole coba, siempre me decía, estuviste muy mal, no estuviste a la altura, y, y, y eso me hacía, este, me daba coraje y me daban muchas ganas de, de seguirme superando, ¿verdad? Pero aceptabas lo que te decía. Bueno, Pancho, fíjate que, este, yo no fui a la escuela, yo estuve hasta tercer año de primaria, entonces, mis padres, pues, padre, mi padre era rotulista, y, y trabajaba en un panteón, pintando, rotulando cruces de, de, de los difuntitos, entonces, pues, que dijeras tú, bueno, pues, si no me hago torero, este, tengo tres hectáreas en Zacatecas, tengo cuatro en Aguascalientes, tengo dos departamentos en México, me vale gorro si no me hago figura del toreo, yo vivo de eso, vivo de mis rentas, pero cuando no tienen ni para zapatos, cuando no tienen ni para estudiar, pues, yo decía, yo hago lo que me digan, o sea, este, lo que me dijera don Rafa, yo hacía caso, vas a entrenar en la mañana y en la tarde, te vas a acostar a las ocho de la noche, te vas a levantar a las cinco de la mañana, lo que usted me diga, pero yo quiero comprarle una casa a mi madre, y eso, este, eso me, eso me sacó mucho. Lo lograste. Lo logré, hermano, lo logré, gracias a Dios, este, mamá era una mujer muy feliz, este, porque batallamos mucho de, 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 al principio, de, de que ellos se casaron, batallaron bastante, y cuando ella me veía que, que yo toreaba y, y que le llevaba un dinerito a la casa y que le pagamos al del tendajo y al del molino, y esto y lo otro, porque en todos lados sacábamos fiados, pues, era, era ella muy feliz, muy, muy contenta. Eloy Cavazos, esa carencia en los estudios, esa pobreza en la que se vive cuando empieza tu vida, cuando tus padres se casan, ¿cómo te llevó a educar hoy a tus hijos? Que tenían, o que tienen todo, y que a veces los echamos a perder por darles todo. Claro, mira, este, tengo tres hijos, Eloy es ingeniero mecánico administrador, trabaja en una compañía de acero en, en, en Monterrey, en Villacero, perdón por los, este. No, ahorita te lo cobro, no te preocupes. No, 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 ahorita pago. Este, tiene ya ahí diecinueve años trabajando, es un muchacho muy luchador, está jalando a toda. Este, Jaime trabaja para la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jaime es, es ingeniero agrónomo, trabaja en un viñedo, este, ahí está mi hijo echándole también para adelante. Y, y, y María Ángeles, María Ángeles trabaja para el corporativo de Soriana, ella, este. Con los gringas. Con los gringas, con mi amigo Pedro, con Ricardo, con todos. Ricardo fue compañero muy bien, fíjate en la espalda. Mira, no, Ricardo es un tipazo, este, aficionado al toro, pues, sus padres españoles, pero ellos aman a México con ganas. Este, no, no, sensacional, entonces ahí están, están mis hijos colocaditos jalando, pero, pero yo desde un principio yo les, este, llegaba, cuando me pegaban en una cornada, el área donde te, te, te pegan la cornada, se, se muere, Pancho, se, se, no, no tienes dolor, ya, te matan tantos músculos, tantos nerviositos, tantas cosas, y que queda eso, muerto, ese pedazo. Y yo llegaba y les decía, este, a ver, este, ayúdenme, hijos, a, a lavarme la cornada, y con palitos, es que tienen algodoncito en la, con los cotonetitos, los mojaban ahí con mertiolate o con isodine, con esas broncas de para desinfectar, unos se vomitaban, otros, este, y me decía mi mujer que por qué, que por qué era yo tan cruel, con, este, poniéndoles, este, mi barriga abierta, o una pierna todavía con puntos sin cerrar, y yo les decía, yo sé mi cuento, tú déjame tranquilo, porque si nada más les enseñabas que, que con el toro te comprabas un carro, te comprabas una casa, te comprabas un rancho, pues iban a decir, pues yo tampoco estudio, yo voy a ser torero, pero cuando les enseñaba mis jornadas, y les enseñaba mis sacrificios, y, y que había, que había que ir a una fiesta, y por ejemplo, mis hijos vieron ahí en casa siempre que nos invitaban a alguna boda, bueno, pues vamos a la misa, y dice mi vieja, chiva, hombre, ni la ida a la peluquería, ni el chongo, ni la pintada de uñas, de misa para la casa, porque el toro ya se durmió, yo toro el domingo, y para la casa, entonces todos esos detalles, ellos iban creciendo, iban viendo esa disciplina, y siguen siendo muy disciplinados, ellos también, no puedo andar atrás de ellos, ni decirte si fuman, si toman o no toman, pero creo que no, creo que no, este, este, ya son muy mayores, ya todos están casados, todos tienen su casita, todos viven aparte, y, pero llevan su vida muy bien, pues a todas. ¿Cuántos nietos te han dado? Tengo cuatro, tengo cuatro nietos. Que te vuelven locos. Tres de ellas son niñas y son más muleteras que su abuelo, y tengo el único varoncito, este, creíamos que le iba a dar por el toro, le dio por el béisbol, está con los vaqueros de Lindavista, ya se trajo un campeonato de Puerto Rico, este, que se hice fácil porque se, se toreó con grandes ahí equipos de, de toda esa zona, y este, y tiene diez añitos, y, y le encanta el béisbol, es un apasionado del béisbol, y yo siempre le platico, y me dijo, pues yo, yo fui uno de los mejores toreros, a lo mejor no el número uno, le dije, pero fui entre los buenos, le dije, y yo hacía esto, y esto, y esto, para triunfar, entonces, para que le pegues mejor a la pelota, y para que juegues mejor, pues aguas con las chavas, y aguas con este, y ¿por qué me dice eso, güey, lo que está muy chiquito, tiene diez años? Pero que se le vaya metiendo desde ahorita en la cabeza, ¿no? ¿Qué otra cosa hace el hoy cabazo ahora que está lejos de los ruedos? ¿Qué, qué libros te gustan? ¿Qué música escuchas? ¿Qué haces con Mari, y sales con Mari tu esposa? ¿Qué haces lo que vas? Porque ya sin, sin tres hijos, o sea, fuera de casa, pues los hijos ya están solos. Sí, estamos totalmente solos, inclusive, y yo, este, compramos un terrenito ahí, la familia, más o menos bueno, este, y le pusimos un frontón, le pusimos una placita de toros, y ahí, este, me servía mucho para yo prepararme para mis corridas, y ahora pues ya me quedó muy grande todo eso, pues ya, ya lo echamos fuera, se van a hacer ahí unos departamentos en ese lugar, ya me está sirviendo de comercialito, ¿verdad? Pero bueno, este, se van a hacer unos, te digo, no, no, pues no hay que brincar así guaracho, Pancho, por favor, este. Voy a ir a cobrarte esa Monterrey. Pero, ¿quién te manda? Tú me preguntas que qué hago. Este, colaboro mucho, colaboro mucho también con la, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, me invitan a darle pláticas a los muchachos sobre, sobre el alcoholismo, sobre la adicción, sobre la disciplina, y pues ahí voy y platico, y este, ojalá y los jóvenes, pues yo no les digo que quiero que sean toreros, ¿no? Sino que para lo que quieras estudiar, para lo que quieras hacer, se necesita una disciplina muy grande para poder llegar, y sobre todo ahora les digo, este, nomás vayan, vayan, este, cada año, cuántos chamacos se gradúan de licenciados, de doctores, de ingenieros, de periodismo, de yo no sé cuántas cosas, y hay una competencia afuera muy grande, entonces, para los jóvenes cada día es más difícil, hay mucha competencia, este, antes, pues todos queríamos estudiar carpintería, queríamos estudiar en el campo, queríamos, este, pues no sé, ser boleros, ser chicleros, aviador, aviador, pero ahora no, ahora pues ahora, este, todo mundo quiere las mejores carreras, y, y está muy, muy competido, entonces, el que no tiene un sacrificio, el que no le echa para adelante, está canijo. Claro. Eloy, en Monterrey, seguramente en otros lados, pero en Monterrey hay un monumento dedicado a tu persona, hay una calle muy importante, un boulevard muy importante, Eloy Cavazos, otros reconocimientos que te dieron en vida, tú sigues viviendo en Monterrey, qué tanta responsabilidad llevas en la espalda con estos reconocimientos que te hizo la sociedad de Monterrey, y cómo mantener ese ejemplo, y, pues no desviarte, ¿verdad? Porque luego te cambian hasta el nombre. Es una, es una pregunta muy bonita, Pancho, porque porque eso, la han llevado hasta a mi familia, hasta a mis hijos, mi esposa, siempre les digo, compórtense en la calle, la gente los conoce, la gente sabe que son mis hijos, la gente sabe que eres mi esposa, este, en fin, a mis nueras, y todo, este, cuando manejen, no no hagan tonterías de mental en la madre la gente con el claxon, o pegarse rones, este, porque, porque, pues ese es un, es un compromiso muy grande, porque todo el mundo dice, no, pues Eloy no fuma, Eloy no toma, Eloy no se desvela, Eloy, Eloy hace mucho ejercicio, Eloy, y te van poniendo un sello bien difícil, ¿no? Bien difícil que, que, que este, que tienes que seguir siendo ejemplo, en, en Guadalupe, que es, que es mi tierra, Guadalupe, Nuevo León, que está pegadito, hace cuentas, Zacatecas, con Guadalupe, y este, ahí vivo yo, ahí nací, y, pues ahí le pusieron a una avenida que tiene, fácil, treinta kilómetros, le pusieron mi nombre, este, y ya les digo, fíjense, yo no crezco, pero la avenida siempre crece, y estoy muy contento, este, me pusieron una, me pusieron un monumento en la estación del metro, le pusieron a una estación del metro, mi nombre, y, pues, estoy muy agradecido con mi tierra, de ahí, en Durango, le pusieron una calle, en Chiapas, una calle, de, con Eloy Cavazos, y, y, pues, este, son compromisos, y satisfacciones muy hermosas, pero también, como dices tú, pues, una responsabilidad grande. Una gran responsabilidad. Sí, señor. Retomando el tema de la fiesta brava, ha habido muchos ataques, ha habido intentos, y éxito, en algunas plazas que han suspendido las corridas de toros, de un tema que da para mucho, y que es muy polémico, porque inclusive en España, tierra de toros. Exacto. Ha sucedido. ¿Cuál es tu posición, tu punto de vista sobre este ataque a la fiesta brava, o esta negación a la fiesta brava? Bueno, mira, y yo, yo recuerdo, yo recuerdo, Pancho, cuando fue la cuadrilla de niños toreros a, a Monterrey, a torear a la clase Toro Guadalupe, en mi, en mi pueblo, en Guadalupe, eso fue en el año cincuenta y siete, me invitaron a mí a torear, y, y este, pues, ahí le pegué un mantazo a una becerra, y esto y lo otro, y recuerdo que, que don Israel Cavazos, un gran historiador de, de Nuevo León, hermano de mi papá, le dijo, Héctor, la fiesta se va a acabar, mi papá, se llamaba Héctor Cavazos, la fiesta se va a acabar, ponlo a estudiar, ponlo a estudiar, este, porque la fiesta no dura nada, y te estoy hablando, pues, desde el año cincuenta y siete, ¿verdad? Hace, hace más de, o sea, 60 años, y ya es, siempre hemos tenido esos, esas personas que no, que no quieren la fiesta de los toros, pero ahora con tanto, con tanta cosita esta de tantos medios de comunicación tan importantes que hay, ha ido, ha ido creciendo, ¿no? Y pues, este, yo siento que, que por ejemplo, en Monterrey, o en Nuevo León, o en cualquier estado, nos comemos cabritos de cuarenta días, nos comemos lechoncitos que pues apenas mamoncitos, este, y nos comemos cantidad de, sacrificamos cantidad de animales para, para alimentarnos, y yo siento que el toro bravo, es un toro muy, muy bendecido, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, ahorita la carne más suave que hay en el mercado, pues, es de ternera, y una ternera tiene un año, y un toro bravo, pues, se muere en una plaza de toros con tres años de novillo, y de cuatro años como, como para correr de toros, el, y a mí me encantaría que esa gente que, que se expresa de esa manera de las corridas de toros, viera cómo nace el toro bravo, cómo crece, cómo vive en el campo, cómo se desarrolla, los beneficios que le da a este, a todos los estados, a todos los lugares donde hay corridas de toros, los beneficios que trae, que trae, este, el toro bravo, ¿no? Que no, no muere nada más, este, por morir, sino que es un toro que nace bravo desde que, desde que está en el vientre de la madre, es un toro bravo, entonces, pues, este, pues, si yo fuera bravo, diría, me encantaría morir en una plaza, tengo más posibilidades de, de vivir, que el toro que está en una engorda, el toro que está en una engorda, pues, tiene un cien por ciento de, de que va a morir, y el toro bravo tiene la posibilidad de, que si su bravura, su nobleza, su clase, su, se puede ser indultado y puede irse al campo nuevamente, este, es muy difícil, eh, tratar este tema porque, porque siempre hay, pues, hay gente que está mejor preparada que uno y te va tapando las salidas, pero yo le quiero decir a estas gentes que, que mi familia y, y yo venimos de una familia muy humilde y que gracias al sacrificio de los toros, yo pude, pude comprarle una casa a mis padres, pude darle estudio a mis hermanos, pude, pude salir adelante gracias al toro bravo, ¿verdad? Que, que nos hemos comido al toro desde hace, ahora sí que, cientos y cientos de, de años, nos hemos comido al toro para sobrevivir, y el toro bravo, pues, nos da la oportunidad de que más familias alrededor podamos vivir del toro. Un desarrollo económico muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Porque no es un toro y un torero, es toda una industria la que sí existe atrás. Toda, toda una industria, exactamente, mano. Así es. Eloy, también en las plazas, nos hemos dado cuenta, y son todos los que saben, los que van a la plaza de todos, de que se está perdiendo la bravura del toro. Bueno, yo, yo siento... Claro, los vemos desde acá arriba, ¿verdad? Ustedes los ven allá abajo. Sí, Pancho, yo creo, yo creo que lo que, lo que está pasando es que cada día hay, hay mejor, hay mejor técnica, hay mejor técnica, y yo te podría dar, a lo mejor, ejemplos malos, ¿no? Pero a lo mejor peleas del Toluco López, peleas de aquellos, de aquellos boxeadores que salían a a darse golpes, ¿no? A darse golpes. Salían, salían, salían destrozados. Ahora, ahora hay una técnica de defensa que lo mismo, lo mismo te quitas golpes que hay peleas que tienen una gran publicidad que dice tú, oye, pero si no se... No se dieron. No se dieron, carajo, pero es que, es que ahora, ahora también, me fui al boxeo y el toreo, pero es que ahora, este, los toreros están tan bien preparados, tienen tanta escuela, nosotros fuimos toreros líricos, este, que fuimos aprendiendo de lo que veíamos, ahora los toreros van a España, ahora los, la mayoría de los toreros se hacen en España, les abren mucho a los toreros el campo bravo, entonces, eso hacen que sea, se vea más fácil la lidia del toro en la, en la plaza, le pueden mucho a los toros, los picadores ahora salen mejores protegidos sus caballos, no hay tantos tumbos, no, no se mueren tantos caballos en el ruedo como se morían hace cincuenta o sesenta años, entonces, eso a lo mejor se está viendo que, que el toro va bajando su bravura, pero no, es que, este, tiene más técnica, el, ahorita el torero, tiene más técnica para, para no verse tan comprometido, no te voy a decir que no hay cornadas, no te voy a decir que no hay toreros que los lastimen los toros, pero yo creo que cada día hay menos por lo bien preparado que van los toreros a la plaza. Te tocó lidiar a ti, y lo que voy a preguntarte lo digo con mucho respeto, eh, toros muy grandes, eran, era una complicación mayor por tu, por tu estatura el hoy. Sí, cómo no, este, mi estatura me dio muchos problemas, y también me dio muchos beneficios, este. Muchas bromas, ¿no? Sí, muchas bromas, ¿no? Pues, y tienes que aguantarlas, pues, ¿qué voy a hacer? Ni modo. ¿Qué te gritaban en la plaza? Pues, que, cuídatelo ahí, cuídatelo ahí, cuídatelo ahí, qué te dice tu mamá, y qué tal, estaba en mi carrilla, pero pues, la gente es, a veces, porque yo prefería que me dijeran eso y no me metaran la madre, entonces, pues, está bien, este, sí, mira, llegué a torear toros muy grandes, este, pero también tuve una, una, una gran fortuna, la gente, lo que acabas de decir, la gente se emocionaba tanto de verme, que tan pequeño y con un toro tan grande, que, que, que a lo mejor había toreros que para cortar, este, un rabo tenían que pegar cien pases, y yo a lo mejor para cortar el rabo un toro le pegaba cincuenta. Sí. Pero como que la gente me valoraba, me valoraba más, este. ¿Qué hacías tú, o fue una situación natural que se dio para tener esa comunicación que siempre tuviste con el público? Nomás, decían el hoy y plaza llena. Pancho, no lo sé, no lo sé, yo, son cosas que, que tienes que darle, gracias a Dios, este, todos los días, porque, este, pues, yo, yo tomé la alternativa en el año sesenta y seis, y me despedí por última, ahora sí que por última vez, el dos mil ocho, y, y llenaba las plazas, y, y eso para mí fue una satisfacción muy grande, porque, pues, nunca me regatearon mi dinero, nunca me regatearon mis corrías de toros, mis fechas, mis alternantes, era una cosa muy bonita, yo siempre quería ir bien protegido de mis alternantes, que fueron alternantes, que la gente los quisiera, que la gente hubiera competencia, para poder llenar la plaza, o sea, no es que fuera cómodo, no buscaba ir con dos malitos, pues, iba a ser peor, porque. ¿Condicionabas tú con quién torear, y qué ganadería torear? Sí, sí, por lo mismo que estamos hablando, si sabían que anunciando a Loicaba se iba a llenar la plaza, pues, obviamente, yo quería que fueran las mejores corridas en ese momento, los toreros que más estuvieran arrimando, los toreros que más estuvieran triunfando, pues, también para que me ayudaran a llenar la plaza, porque ahorita es una equivocación, si quieres ir cómodo, para que tus toreros no te aprieten, ir tú solo como figura, pues, el problema va a ser que un solo torero no va a llenar la plaza. Increíble. Eloy Cavazos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, Pancho, muchas gracias, esperar a toda nuestra, nuestra afición taurina en Zacatecas, ya empieza la feria, este, apoyar nuestras correas de toros, van a ser unos correos impresionantes, unas correas muy bonitas, ojalá los toreros se arrimen, ojalá los toros se envistan, y que la plaza se llene. Y que los empresarios nos den boletos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde están los boletos? No, ahí viene el empresario, pero no da boletos, mira, ahí está. Ahí está. Pobre este, Juan, no le da boletos, debería estar llamando a la gente y dándole boletos a la gente ahorita. Oscar. Gracias, agradecer a Francisco Esparza, la invitación para acompañarte esta mañana, yo tan solo, creo que ha sido una entrevista muy interesante, con facetas que el auditorio quizá no conoce de ti, y hoy reitero mi afecto, nos conocimos yo en la pluma y en el micrófono, tú en el ruedo, y lo he expresado en todos los foros, que un hombre decente, amable, hacia los periodistas, no digo por mí, por todos, recuerdo que el jefe Valdivia que en paz descanse, me decía, don Oscar, nos ayudan cuadrillas, tú sabes que hay entrevistas en cuadrillas, y cuando tú estabas en San Luis, en Durango, en León, en todas las plazas donde te encontré, siempre encontré en ti la seriedad en ese momento, a minutos de hacer el paseillo, pero siempre con un respeto al comunicador, y fuera de ahí, tantos encuentros, en el campo bravo, en muchos escenarios, reitero ese afecto, como persona, como taurino, y como periodista. Gracias Oscar, enhorabuena por esos dieciocho años que acabas de cumplir del programa. Del programa. Y sesenta la vida periodística. Fíjate nomás, no, 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 no. Viejo él, ¿no? No, creo que hay todavía de las primeras crónicas que hacía, que están en la brazo. Piedra. Piedra, piedra. Sí, la última cena. Sí, adelante. Gracias Pancho, gracias Oscar. Hombre, qué gusto. Qué amable, sin invitarme. Sí. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias hermano. Pausa comercial, Toñito, y regresamos. Después de la información, 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 pues. Después de la información, pues. Después de la información, después de la información, después de la información, pues.